Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nosotros vamos a hablar de Aerodrome Finance, Aero. Tenemos 716 millones de tokens, contrato inteligente de Enbase, que es la capa que está por encima de Ethereum. 716 millones de tokens. Así que perfecto. Capital y capital circulante solo 160 y en total capitalización actual 11.600.000, capitalización real 52 millones. Nos quedamos 52 millones. Hay un 85% que está en tres direcciones, con lo cual queda un 15. Bueno, pues está todo bastante concentrado, ¿vale? extremadamente concentrado. Quiero decir que prácticamente solo hay circulante pues lo que no está en esas direcciones. Ni más ni menos que eso. ¿Vale? En esas direcciones el resto circula. Circula muy poco. Para que no llega casi, no sé, el 20%. Casi no llega al 20%. Pero bueno, ahí lo tenemos. Este es el gráfico. El gráfico empezó en octubre y ahora estamos en diciembre. Lleva más o menos como tres meses. Octubre, noviembre, diciembre. Bueno, dos meses y medio. Ya ha pasado de unos... De una capitalización... El precio ha subido una barbaridad. ¿Vale? El precio empezó antes. Ha subido bastante. Teniendo en cuenta el mínimo, lo podemos decir, que ha estado en los 0.02 y el máximo ha estado en los 0.08 y está corrigiendo ligeramente. La capitalización ha pasado de los 2 millones y medio a los 13. ¿Vale? Le vemos... Le vemos... Sí, le vemos una perspectiva de un por 20. Eso vaya a los 1.000 millones. ¿Vale? A los 1.000 millones total diluidos serían aproximadamente unos 200... 40, más o menos. Esto es un... Esto es lo que es. ¿Vale? Un centro de trade y un marketplace de liquidez sobre la base, que son los más... Que es la cadena de bloques, creo que se va a imponer, por encima de Ethereum. O sea, sencillita. Detrás está Coinbase. Así que, perfecto. Es la siguiente generación de los AMM, Automatic Money Maker, diseñado para hacer el Liquidity Hub de base. ¿Vale? Combina incentivos de liquidez, sistema de gobernanza, experiencia de usuario. ¿Vale? Ha lanzado la versión 2. Aquí tenemos... Fijaos, está muy bien. A nosotros nos parece una idea bastante interesante. Los traders, tenés capacidad de votos, Liquidity Place, protocolos, diseñado para recompensar a los usuarios que proporcionan crecimiento sostenible al protocolo. bajas fees, bajas fees, un poco volátil, el 100% de los incentivos va a los que votan, o sea que está bien, está perfecto. Aquí tenemos el swap, podemos aquí ir cambiando, criptomonedas, ¿vale? El swap por otras criptomonedas, todo sobre la red base, ¿vale? Es un exchange descentralizado. También está aquí los proveedores de liquidez y aquí están los diferentes pools de liquidez. El valor ahora mismo que está... El valor bloqueado son unos 100 millones de dólares, ¿vale? Y las fees, 167.300 dólares. Aquí tenemos, pues, los que están en... El APR que están dando los diferentes Liquidity Pools. Este da 23, este da un 45, ¿vale? Está bien. Lo vemos que está bien. Aquí hay unos 57, o sea que tenemos aquí un poquito de todo. ¿Vale? Los que son estables, pues, hombre, pues este da 45%, pues no está nada mal, ¿vale? Y aquí está lo que tenemos en el balance. Pues, un millón, 900.000, nueve millones, los más volátiles. Claro. Este da un 159%. Los pools incentivados, los pools donde hay baja liquidez, ¿vale? Bueno, los activos, nos quedamos con los activos. ¿Vale? Entonces, Aerodrome, pues nos gusta, ¿vale? Es... un intercambio de token con un deslizamiento mínimo, o sea que, que digamos que respete, sobre todo, que no pierdas mucha pasta cuando haces el intercambio, proveedores de liquidez, incentivos, ¿vale? Con los incentivados, votos, ahí ahora mismo hay 22.500 usuarios activos, las FISA anuales son un millón, el trading anual son 239 millones y el valor bloqueado 99. Poquito a poquito. Vale, aquí tenemos Lido, el logo me parece chulo, y aquí estaría el Twitter, Discard, y Hub, ¿vale? Aquí tenemos el Twitter, desde marzo de este año, 22, 20.000 seguidores y poco a poco se irá instalando, ¿vale? Sobre todo porque está hecho sobre base, DeFi sobre base, pues nos gusta, ¿vale? Nos gusta. Entonces, ¿qué le damos de objetivo? Un por 20, ¿vale? Aerodrome, damos objetivo de por 20, seguramente a lo largo de este mercado alcista pues consiga sin ningún tipo de problema. Y llega a los mil millones, que en precio pues sería un por 20, nos iríamos por encima del 1, un dólar y medio, más o menos. Y entre 1,4 y un dólar y medio. Pues nada, Aerodrome Finance, interesante, hecho sobre la cadena base, descentralizado, digamos que el que tiene, el poseedor del token tiene grandes ventajas, pues no, son la nueva versión de los exchange descentralizados. un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego pues cuando pasen unos días ya sí que las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal. ¡Gracias!